Música Estamos acá reunidos para mostrar cómo es el trabajo conjunto de diferentes áreas del Estado, la colaboración del Poder Judicial por un lado, la Administración Nacional de Aduanas por otro, el Ministerio de Seguridad, y el producto del trabajo conjunto, que en este caso se ve materializado por la entrega al Ministerio de Seguridad de cerca de 50 millones de mercadería de contrabando, toda de alto nivel tecnológico, que va a ser utilizada para dotar a las fuerzas de seguridad de un mejor equipamiento en la lucha contra el delito complejo y el crimen organizado. Música Estos secuestros son enormes, de muchísimas cosas, pero cada una de las cosas son cosas que realmente son útiles. Las televisiones para los centros de monitoreo que estamos montando, para el G20, para todas las actividades que tenemos. Así que la verdad que esto es enormemente importante, como ustedes habrán recorrido, está todo clasificado para qué fuerza va, computadoras que van a ir también a la calle, en los momentos en los que hay allanamiento, para poder hacer los trabajos in situ, motos, muchas de ellas que no están, por supuesto, pintadas, pero muchas que son no identificables para tareas de inteligencia criminal, cámaras GoPro, que son enormemente importantes, drones, y todo lo que realmente es útil. La idea del Ministerio de Seguridad y de Aduana es darse que vuelva esta mercadería que entró ilegalmente al país, que vuelva a la ciudadanía a través de la utilización de sus fuerzas federales. Para mí lo más importante es que este acto se pueda ver replicado en el futuro muchas veces para poder disponer de una mercadería y que evitar en sí que toda esa mercadería que cuesta mucha plata al Estado pueda ser dispuesta antes de la finalización de la judicialización de esa mercadería. Doctor, le queremos agradecer mucho haber dado este paso, que para nosotros es muy importante, que las cosas de la gente vuelvan a la gente. A la aduana, que realmente ha tenido un comportamiento de equipo, como suele decir nuestro presidente, nosotros trabajamos en equipo y acá lo hemos demostrado. Ahí los veo a los prefectos ya atrás de cada uno de sus cosas, de sus cosas y a los endarmes y a las policías que ya se van a llevar todo esto para la gente, para trabajar para la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!